Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días y bienvenidos a Primera Noticia Fin de Semana. Soy Alicia Repi y los acompaño en la jornada de hoy, domingo 19 de mayo del 2013. Empezamos de inmediato con nuestros titulares. La pareja del hombre que fue acribillado a San Garfín en la victoria dio detalles del cobarde ataque que sufrieron el fin de semana. Los familiares de la mujer asesinada y enterrada por su pareja temen que los hijos de la víctima queden bajo la custodia del padre. Y una tarde de diversión terminó en tragedia. En El Callao un hombre murió de un balazo cuando tomaba licor con algunos amigos. Primera Noticia Fin de Semana se sumergió en el mundo de depravados sujetos que por la red ofrecen dinero a menores de edad a cambio de sexo. Además, las celebraciones del bolerista Iván Cruz, quien cumple 40 años de carrera artística. Eso y mucho más en edición de hoy, así que no se despegue su televisor porque tenemos mucho para ofrecerles esta mañana. Empezamos contándoles que en exclusiva la pareja del hombre que fue asesinado a balazos por un sicario en un restaurante de la victoria nos dio detalles del cobarde ataque que sufrieron. El pasado jueves 16 de mayo un nuevo crimen se registró en nuestra capital. Genaro Rodríguez recibió tres balazos en la cabeza por parte de un sicario que según testigos se trataría de un menor de edad quien se hizo pasar como cliente del restaurante El Charly ubicado en la cuadra 9 de la avenida Manco Capac en el distrito de La Victoria. Pero Genaro Rodríguez no fue la única víctima. El hombre se encontraba acompañado de su pareja Rosa Marlene Arenas Díaz, quien en exclusiva ha decidido dar la cara denunciando que hasta el momento no ha sido atendida en el hospital 2 de mayo. Ella aún tiene en el brazo la bala que fuera propinada por el peligroso delincuente. La mujer dice desconocer el motivo de este crimen que según afirmaron los efectivos policiales se trataría de un ajuste de cuentas. ¿No sospechas de lo que pudo haber pasado? ¿Por qué? Nada, nada, el hombre ha llegado y ha disparado. ¿Ustedes estaban almorzando ese día? He intentado defenderlo a él, he intentado defenderlo a él y el hombre me disparó también a mí. ¿Ustedes estaban almorzando ese día? Sí, estábamos almorzando. He intentado defenderlo a él, empujar la mesa y el hombre me ha disparado. No, un chico lo llamó, un chico, no sé si era menor de edad, pero un chico lo llamó. Ya, ¿lo llamó qué? ¿Por teléfono? Pero él tuvo una llamada, él tuvo una llamada. Ya. Y la policía ya está investigando todo eso. Rosarenas Díaz permanece en la sala de emergencias del Hospital 2 de Mayo, a la espera de una intervención quirúrgica que logre extirparle el proyectil del brazo. En otros temas, un hombre murió de un balazo en la cabeza cuando tomaba licor con un grupo de amigos, esto en el Callao. Un irresponsable juego con un arma tiñó de sangre las paredes de esta cantina, ubicada en Carmen de la Legua, en el Callao. El hecho ocurrió al promediar las 5 de la tarde, cuando tres amigos y el dueño de esta tienda, que también hace las veces de cantina, se encontraban libando licor. Según las primeras investigaciones, uno de ellos sacó una pistola y la manipuló delante de sus amigos, importándole poco, que estaban en avanzado estado de ebriedad. Es así que una bala salió disparada impactando en la cabeza de Luis Guillermo Ayala Cárdenas, de 41 años, quien perdió la vida en el acto. El responsable de esta absurda muerte es José Manuel Llangua Córdoba, de 38 años, de quien se supo es empleado de la empresa Prosegur, razón por la cual portaba el arma. Él saca su fierro y lo hace así y se le escapa la bala. Por eso que, ¿tú crees que si él hubiera estado así, uno le dice, oh, papá, no? Él ha hecho así nada más. Hasta el haciago lugar llegaron los consternados familiares de la víctima, quienes no podían creer lo ocurrido. Otro de los testigos indicó que ambos sujetos eran muy amigos y descartaron que se haya tratado de un acto de venganza. Es un pate de barrio de años que se conocen. Se le ha ido el tiro y punto. Nada. Se le ha ido el tiro. Así como jugando, nomás se le ha ido. Lo cierto es que José Manuel Llangua ya fue trasladado a la Divincri de Bellavista, donde continuarán con las investigaciones, pues la policía no descarta que se haya tratado de un ajuste de cuentas. Y un nuevo accidente se produjo en la carretera Panamericana Sur. Esta vez dos personas perdieron la vida en Cañete. La excesiva velocidad con la que era conducido este tráiler por el kilómetro 126 de la Panamericana Sur en Cañete produjo un fatal accidente que cobró la vida de dos personas. El chofer, identificado como Freddy Aranda, falleció instantáneamente tras el fuerte impacto, mientras que el copiloto Albino Ocaso quedó atrapado por más de una hora entre los fierros del vehículo y murió mientras era trasladado al hospital de Resola en San Vicente. También se supo que este tráiler había partido desde Lima y se dirigía hasta la ciudad de Ica. Ahora les contamos que los ronderos intervinieron varios locales y bares de Cajamarca y castigaron a latigazos, a meretrices y a sus clientes. Las rondas urbanas en Cajamarca desalojaron a chicotazos, a ebrios, drogadictos y meretrices que se encontraban a dos cuadras de la plaza de armas de la ciudad. Esta intervención de los ronderos se dio por solicitud de los vecinos quienes aseguraron estar cansados de los asaltos y robos a sus viviendas. Por si fuera poco, la bulla y los escándalos en horas de la noche eran también una constante. Debido a las quejas, las rondas urbanas castigaron a hombres y mujeres no solo con chicotazos, sino también con ejercicios físicos, advirtiéndoles que si vuelven a incurrir en estos actos contra la tranquilidad pública serán detenidos y trasladados hasta la carretera La Costa, donde se les llevará para que retornen a las ciudades desde donde vinieron. Y efectivos del Escuadrón Verde continúan en su lucha incesante contra la venta de drogas. Esta vez capturaron a dos microcomercializadores. Fueron intervenidos por presuntamente microcomercializar distintos tipos de drogas en los distritos de San Martín de Porres y el RIMAC. Miembros del Escuadrón Verde detuvieron al Dímber Raúl González Benítez, de 25 años, a quien se le encontró 206 ketes de pasta básica de cocaína. Se supo que el joven operaba en la zona de la urbanización naranjal. Posteriormente, fue trasladado hasta la comisaría de Los Olivos, donde permanece detenido. Mientras que en el RIMAC, Edinson Niñón Pebi Banco también fue intervenido. En su poder selló 265 ketes de pasta básica de cocaína y 41 bolsas con marihuana. El hombre de 31 años supuso resistencia el momento de su detención, por lo que tuvo que ser reducido. Al ser interrogado, adujo que la droga era de su consumo. Edinson Niñón Pebi Banco continúa detenido en la comisaría del RIMAC. La policía investiga si ambos detenidos pertenecen a alguna banda organizada de microcomercializadores de drogas. Bien, ahora vamos con otras informaciones. La policía intervino a un nuevo grupo de ciudadanos haitianos que ingresó aquí a nuestro país de forma ilegal. A continuación tenemos los detalles. Diez ciudadanos haitianos fueron detenidos en la ciudad de Chiclayo cuando pretendían viajar hacia Lima. Eran siete hombres y tres mujeres que ingresaron a nuestro país de forma ilegal por Tumbes y luego continuaron su viaje a Piura. Según declararon a la policía, estaban en busca de oportunidades de trabajo. Los haitianos fueron conducidos a la División de la Seguridad del Estado, donde permanecerán mientras se defina su situación. Sin embargo, de no contar con requisitorias, en las próximas horas serán puestos en libertad, debido a que su ingreso ilegal no constituye un delito, sino una falta administrativa. Ellos van a ser sometidos a un proceso administrativo. Se les va a identificar plenamente, se piden sus antecedentes, sus requisitorias, se coordina también con Interpol para ver sus requisitorias que tengan internacionales. Luego de eso, se termina el proceso que no debe durar más de 24 horas y pasan en calidad de citados. Luego todo el expediente se remite a la Unidad de Migraciones para que ellos ya resuelvan posteriormente. Este no es el primer caso de ciudadanos haitianos que ingresan a nuestro país de manera ilegal. Recordemos que el pasado martes, 15 personas fueron detenidas en una vivienda del Distrito de la Victoria. Vamos ahora a otros temas. Tras una feroz balacera y persecución, un delincuente que se hacía pasar como taxista y su cómplice fueron capturados felizmente, eso en el Distrito de la Victoria. Una vez más el cuento del falso taxi es usado para sembrar el terror, aunque esta vez los delincuentes no contaban con que sus víctimas eran efectivos policiales. En este estado quedó el vehículo de taxi donde viajaban dos integrantes del Escuadrón Verde de la Policía Nacional, cuando fueron atacados a balazos por dos delincuentes la madrugada del sábado. Al terminar su jornada de trabajo, los efectivos vestidos de civiles tomaron un taxi para dirigirse a sus domicilios. Algunas calles después, el chofer les indicó que debía desviarse para echar gasolina en un grifo. Es así que los condujo hasta la intercepción de Isabela Católica y Parinacochas en la Victoria, donde otros dos sujetos armados los esperaban. Al verse amenazados, los efectivos sacaron sus armas, iniciándose un fuego cruzado que terminó con la huida de los dos delincuentes y el chofer del vehículo. Una rápida respuesta de la comisaría de la Victoria permitió la captura de dos de los delincuentes que conformaban la banda autodenominada Los Taxistas de la Victoria. Ellos fueron identificados como Andrés Francisco Muga de Negri, quien actuaba como falso taxista, y Carlos Augusto Yupanque Araujo, a quien se le incautó además un arma de fogueo y varios ketes de pasta básica de cocaína. La policía continúa con las investigaciones para capturar al tercer implicado. Atención, en las próximas horas, el expresidente Alberto Fujimori sería dado ya de alta tras ser sometido a pruebas médicas en una clínica, esto en el Distrito de Pueblo Libre. Su hija Keiko habló sobre su estado de salud y el indulto humanitario que piden ya hace varios meses para su padre. Acudió a visitar a su padre hasta la clínica de Pueblo Libre con su esposo y sus pequeñas hijas. La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se mostró optimista en que el indulto humanitario a favor de su padre sí procederá. Los médicos han concluido que mi padre en estos momentos tiene gastroduodenitis erosiva, más lesiones agudas de la mucosa gástrica con puntos sangrantes. Está recibiendo también la medicación para controlarle el dolor. Dijo esperar que la Comisión de Gracias Presidenciales tome en cuenta el delicado estado de salud de su padre. El viernes por la noche, Alberto Fujimori fue trasladado desde la base de la INOES hasta la clínica Centenario para ser internado de emergencia. Se informó que tras practicarle una endoscopía y diversos exámenes se ha confirmado que presenta un severo cuadro de gastritis aguda que tendría como consecuencia la pérdida de peso que ha sufrido en las últimas semanas. Nosotros tenemos muchas esperanzas de que el indulto se dé y se dé en las próximas semanas. Creo que es momento de tomar decisiones y saludamos que el ministro de Justicia pues haya anunciado que a fin de mes debe estar recibiendo ya el informe de la Comisión de Gracias Presidenciales. Informó que también ha presentado cuadros de hipertensión y también baja depresión lo que les resulta preocupante. Alberto Fujimori actualmente está en observación y en las próximas horas podría estar saliendo de alta. Confesó que es difícil ser testigo del deterioro que está sufriendo su padre a causa del encierro y su enfermedad. Es difícil, es difícil ver como tantos años que mi padre lleva detenido, cómo se viene deteriorando, el informe de la Junta Médica creo que es contundente y explica claramente que mi padre es un paciente tal como lo dice el resultado con pronóstico reservado y espero que esto se tome en cuenta. El exmandatario fue condenado en el año 2009 a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad y corrupción.